El gerente COVID de Montería, Hugo Kerguelen, solicitó a la Secretaría de Salud de Córdoba verificar si las IPS están cumpliendo con el decreto de alerta roja en la red hospitalaria, específicamente en la suspensión de las cirugías electivas. Desde el municipio alertaron que la ocupación en las unidades de hospitalización sigue aumentando, por lo que pidieron apoyo a la gobernación de Córdoba. Necesitamos desaturar las camas en estos momentos. Para eso necesitamos que las camas no COVID sean trasladadas como camas COVID. Para eso es importante una ayuda de la Secretaría de Salud Departamental y es que verifique el secretario si en realidad las IPS están cumpliendo con el decreto de alerta roja en cuanto a no hacer cirugías electivas. Esto es supremamente importante para nosotros poder lograr habilitar más camas no COVID a COVID y de esa manera ampliar ese cupo, porque con la positividad que tenemos hoy, vamos a seguir subiendo y se van a seguir saturando esas camas. La positividad en Montería en las pruebas de coronavirus está en 22% con tendencia en alza. Entre más personas contagiadas, más se expande la posibilidad de seguir llenando la red hospitalaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!